callar la realidad que estamos pidiendo en la región. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tíndia. Vamos a hacer una ronda inicial, corta, con nosotros dos participantes. Y luego entraremos a preguntas y respuestas que yo haré y posteriormente ustedes podrán popular sus preguntas o pueden hacer sus aportes. Yo pienso que, puesto que esto se está realizando aquí en Punta y que el fondo de la investigación era el periodismo regional, entonces vamos a identificar un poco cómo es esa autocesura, cómo se ejerce, etcétera, con la participación a continuación entonces de la vida. Gracias, Tíndia. Buenos días. Al respecto de lo que también se decía al inicio del poro, sí considero que la iniciativa que se tiene por parte del poder de la fuente, de la información, es que efectivamente ya no es tan útil matar a un periodista. Digamos, si se quiere callar una información, es más fácil un buen equipo publicitario ofrecerse o incluso, a veces, garantizar como fuente la exclusividad de la información. Y eso, pues, no solamente calla la información que no, digamos, quiere que se emita la fuente, sino que incluso se puede manejar la que sí quiere que salga, y que salga de una forma y un contexto, pues, totalmente contrario. El pasado 12 de junio, en la parte final de un comunicado de prensa emitido por la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto, y reputado a la lista de más de 200 periodistas que elaboran los medios de comunicación en la capital gariñense, se veía los siguientes. El director de INVIPASTO demanda a sus detractores. INVIPASTO es el Instituto de Vivienda Municipal de la Ciudad. Y continuaba el comunicado de prensa, diciendo, Haber inducido a un entrevistado, dejaría de ser dicho, la vulnerabilidad del director del Instituto de Vivienda INVIPASTO, Germán Rodríguez, hizo que este acudiera a la justicia para que su buen nombre no siga siendo instrujado. Entre comillas, decía, en el caso que nos ocupa, hay presiones inducidas, malintencionadas y de mala fe, a las cuales no podemos ceder con el dolor del alma, no puedo ceder a ese tipo de situaciones, vengan de donde vengan, por eso se invade la privacidad del funcionario. Cierra comillas. Ya en una anterior ocasión, desde la misma oficina de comunicaciones, se había emitido una serie de manifestaciones por parte del alcalde Eduardo Alvarado, sobre lo que él opinaba era la falta de verdad con la que trabajaban ciertos periodistas de la región. Pero en el caso de INVIPASTO, se trató de una entrevista que salió en un canal local a un discapacitado, señor, bueno, en silla de ruedas, evidentemente, era una nota que visualmente era interesante porque él entraba en una persona que tenía comunicaciones con su familia, discapacitado, y al que le habían ofrecido una casa. Pero se lo ofrecieron a finales de 2009 y supuestamente a principios de 2010 ya tenían su casa propia y no cumplieron. Entonces el señor pues quiso preguntar qué era lo que ha pasado con las casas, no le respondieron y acudió a los medios de comunicación. En el caso del alcalde, este hecho de haber pronunciado, digamos, diciendo, algunos periodistas decían la verdad y otros no, generó un pronunciamiento también por parte de la FLIP, en la que se pedía al alcalde que evitara los señalamientos, sobre todo cayendo en la generalización de sus apreciaciones y prácticamente pues vulnerando el ejercicio periodístico. Este episodio fue documentado en el informe de libertad de prensa de 2012. Al respecto de la situación, el alcalde dijo que él no tenía intención de generalizar y que haciendo uso de los refranes, lo que podría decir nuevamente, abro comillas, es que al que le caiga el guante que se lucha. Los comunicadores asumimos una posición de mantenerlos vigilantes al respecto de esta situación que se venía presentando por parte de la FLIP. Paso a pesar de ser una ciudad medianamente desarrollada y con una influencia comercial por ser una fronteriza y por tener puerto con el Pacífico, no escapa la importancia que tiene el Estado en la contratación. Por esta razón no es extraño que como en otras partes del país los comunicadores tienen que trabajar bajo el sistema de cupos publicitarios y eso implica que también tienen que acercarse a los organismos públicos para encontrar la financiación a su propio trabajo. En el caso de la alcaldía y sus institutos descentralizados, la oficina de comunicación es la que se encarga de ordenar gran parte de la pauta oficial que se contrata. Un consenso entre los comunicadores de los medios locales señala que este es uno de los factores primordiales para la autocensura porque precisamente el acercamiento que exista con los objetivos de la oficina de prensa de la administración local va a determinar el nivel de la pausa a la que se pueda acceder. En Nariño, bueno, cuando nos preguntan ¿qué conoce Nariño? Uno dice, bueno, en su vida uno ha escuchado un buen chiste pastoso, ¿cierto? Chiste pastoso ya. Ok, ya se come cuy, asado y esas cosas. Pero lo que no se conoce hoy día es que en el departamento de Nariño se está centralizando la ofensiva del Estado contra los grupos armonos ilegales. Hace seis meses se creó la brigada 23 del ejército. Cinco nuevos batallones en los municipios de Samaniego, Túquerra, Estomaco, Policarpa y Pasto y un comando operativo en el municipio de Estomaco que cubre toda la fuerza pacífica. Ese comando operativo es la policía. Esto, o sea, el despliegue y la intensificación en la unidad de fuerza, que se hizo porque antes de la llegada de estos cinco mil nuevos informados en esta región, ya hacían presencia las FARC, el ELN, los rastrojos y las águilas. Lo principal ha sido el despliegue del denominado Plan Patriota, que implica una fuerte ofensiva contra el Secretariado de las FARC, que historicamente se conoce utilizado en esta zona como tránsito. Esto ha implicado que el reincrudecimiento del conflicto armado sea una de las fuentes fundamentales para el ejercicio periodístico. Hay varios puntos donde se analiza el tema de la autorización.